La carrera de Nahuel Molina no fue fácil, soñaba con ser extremo por derecha o incluso enganche. Tuvo la oportunidad de probarse en el proyecto de la masía que Barcelona y Boca Juniors tenían en conjunto. Y quedó. Uno de los recordados recortes periodísticos hablaban de Molina como uno de los sucesores de Messi. En Barcelona, Luján fue cuando aprendió a ser lateral derecho. Llegó a primera división en Boca, pero no prosperó. Duró apenas 8 partidos y se fue a Defensa y Justicia. Destacó y en el último día del cierre de mercados pasó a Central. Dirigido por Bausa y ahí fue cuando vimos que pintaba para Europa. Jugó 31 partidos, no solamente de Liga Local, sino también incluso en Copa Libertadores. Su debut fue contra River, que lo habría buscado a Molina o al menos sondeado para reemplazar a Montiel cuando se estaba a punto de ir a Europa. Nos cedió y fue Udinese y vimos la mejor versión del carrilero. Compartiría a Plantel con Musso y Rodrigo de Pol. La rompió, llegó a la selección, en muy poco tiempo se hizo titular. Lleva apenas una decena de partidos en la selección. Así todo, es un futbolista importante de cara al debut en Qatar 2022. Hoy es parte del Atlético de Madrid y es uno de los pilares.